¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo para mí... ¿Por qué te pregunto? Que yo... Para mí, ¿Tenés los huecos de...? Hay los huecos que tienen que ver que ncesocer. Yo tengo... Montones. Yo tengo montones. con piedra, con calvones tienen puertas ellos tienen energía ¿alguien más? ¿alguien más? ¿tienen energía? ¿doro?